Hola crack sean bienvenidos a Gol México. Recuerda que todas las noticias de la selección mexicana están aquí. México vs Surinam en vivo, online, en directo se enfrentan en el partido de la tercera jornada de la Liga A y Grupo A de la Liga de Naciones de CONCACAF en el Estadio Corona. México vs Surinam en vivo, online, en directo se enfrentan en el partido de la tercera jornada de la Liga A y Grupo A de la Liga de Naciones de CONCACAF este sábado 11 de junio del 2022 desde las 9 de la noche, horario mexicano, en el Estadio Corona. La transmisión podrá ser vista a través de TUDN, TV Azteca, Canal 5, Televisa y Canal 5. El Ptri debuta en el torneo Continental It de Paso, continúa con su preparación con miras al Mundial Qatar 2022. En la competición que va de noviembre a diciembre, el elenco entrenado por Gerardo Martino se medirá a Polonia, Argentina y Arabia Saudita. En este certamen, además de Surinam, también quedó emparejado con Jamaica. Para afrontar el torneo, el Tata Martino liberó a jugadores claves como el portero Guillermo Ochoa, el defensor Néstor Araujo, el volante Andrés Guardado y el delantero Raúl Jiménez. Mientras que, de los destacado, figuran nombres como los de Diego Lainez, Orbelín Pineda, Marcelo Flores y Julián Araujo. Será el quinto partido que México dispute desde finales de mayo. Los aztecas hicieron una gira por Estados Unidos en la que vencieron a Nigeria, fueron goleados por Uruguay y empataron con Ecuador. El Ptri se verá las caras con Surinam que chocó dos veces contra Jamaica. En casa 1 a 1 y 3 a 1 de visita. México vs Surinam, canal de transmisión. Para ver el partido entre México y Surinam de la Liga de Naciones de CONCACAF hay varias opciones en los canales de habla hispana. Si vives en México puedes seguirlo a través de tu DN, canal 5, Azteca 7, canal 8 y Televisa Guadalajara. Si te encuentras en Centroamérica puedes verlo en tu DN. Finalmente, en Sudamérica podrás seguir este partido vía ESPN. Donde ver online el partido México vs Surinam por la Liga de Naciones de CONCACAF. Para ver la transmisión online del partido entre México y Surinam puedes hacerlo a través de varias señales. Si te encuentras en territorio mexicano deberás seguir este partido vía TUDN.com, TVAzteca.com y BlimTV. De otro lado, si vives en Sudamérica puedes seguir este partidazo por la señal online de Star Plus. Bueno crack hasta aquí la noticia, no te olvides de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba, gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!